Los mañanitos que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, checho despierta, mira que amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio La onda ya cambió, la onda ya cambió La onda ya cambió No, no, no Y a los peole Porriga, porriga Porriga Hay una maje de verga el cumpleaños Si, se va y rhymes Esta hijos pasan ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Yo no voy a poner el polipopo No, el peor ya cambió Llegamos al camino a bordes de la tienda ¿Cuánto cumpliste? 45 Quédate de mamá ¿Ves? Hey Ronald, mi amigo ¡No te vayas! 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 ¡Levanten la mano! ¡El niño desde la gira en españa! ¡No te vayas! No, 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 no ¡No te vayas, no beet bien! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Un reto No que yo te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Pocas veces me salgo del autobús, disfrutar la ciudad, hoy salí, me siento aquí donde hay privacidad y como pueden escuchar el ruidazo que tenemos causa de ese puto trailer Saludos a toda la gente, familiares que nos van a traer los vlogs, todos los fans que nos siguen vienen a nuestros eventos, están al pendiente cuando lleguen a su casa, en su tiempo libre nos ven los vlogs Muchas gracias, para que siga durando esto, que nos sigan apoyando en esto para que sigamos haciendo más de este tipo de cosas Saludos y al rato nos vamos a relacionar 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 ¡Suscríbete! 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 Me va a perder mi compadre, pero llegó a tiempo. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, lo felicitamos. Se le perdona a todos porque cumpleaños. Felicidades. ¡Thank you! A todos. 25. 35. 45. La próxima semana. 35. 35. ¡Saludos! ¡Saludos! San Luis de La Paz, Guanajuato. Buenas noches. Gracias. Let's go, guys. Let's go, guys. Nobody here just step on the thing. Let's go, guys. Come on. Dale, dale. 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 1, 2, 3, go. Let's go. Se ve en el pollo, wey. ¿Qué trae? Cua, 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 cua. Fresco. Mmm. ¿En Texas? ¿Qué tal? De madre, wey. Sabrosísimas. Ay, Ron. No sé qué es, mi puta rico. No, que no sabes qué pediste. No sé. No me acuerdo. Andres sí. Te konés yand � no. El viejo. Cuau, cua, cuajo. No se sigo. Si. Undel, leatro. Tu viejas ajar. Ay, a mi. No. ziel, le модier. La gracias a vos. Tu tuvrá de ser. El enero. Metruja-3-4-6-6-7-7-7-6-6-8-9-7-9-7-5-0-0-7-7-8-8-7-8- families-1-7-8-8-7-9-6-7-9-1. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.